Gracias, senador. Bienvenido, doctor José Antonio González Anaya. Quiero decirle que como oaxaqueño, hemos visto que el INSS ha tenido esos grandes trauses o trances que tienen que ver tanto con su personal como con la atención al público. Es una excelente labor que está usted llevando, señor director. Quiero felicitarlo públicamente porque efectivamente el INSS es una institución noble, es la mejor que tenemos en nuestro país y que desde luego da una atención obrero patronal donde muchas empresas aportan la cuota para que puedan atender a sus empleados y que ese es un dinero fresco que recibe el INSS. Yo como médico sé que hay muchas necesidades, pero también hay que ver de dónde cubrir esas necesidades. Es por eso que siempre hemos pedido que la mayor parte del presupuesto de la Nación esté dedicado al sector salud. Y el sector salud incluye tanto al INSS como al Issste, que hoy tenemos aquí a nuestro senador Ayala, pero que también incluye a la Secretaría de Salud conjuntamente con esa nueva institución que salió que es el Seguro Popular, donde el grueso del calibre de la mayoría de los mexicanos no tienen esos servicios de seguridad que muchos de los empleados tienen o que muchos de los ciudadanos mexicanos tienen y que sin embargo el INSS tiene un excelente nivel tanto médico quirúrgico porque se han hecho grandes operaciones en nuestro país y eso es digno de reconocerse. Yo quiero decirle, señor director, que por la parte de un servidor tiene usted todo el apoyo si es necesario implementar políticas públicas para que beneficien más a esa institución que hoy muchos mexicanos pertenecen, porque la salud no tiene precio. Nosotros todos los que estamos acá, gracias a Dios, estamos sanos. Si estuviéramos enfermos no estuviéramos acá. Y todavía tiene una responsabilidad más de las famosas guarderías porque hoy en día tanto las mexicanas como los mexicanos están metidos en esa dinámica de poder trabajar y llevar un mejor patrimonio a casa y creo que es una gran labor la que está haciendo esta institución del IBS. Yo lo felicito, así mismo le digo que en mi estado natal de Oaxaca tenemos necesidades que ya se las he hecho llegar con puntualidad y que yo siempre he sido de la opinión que el último que tenemos que perder es la esperanza que esto tiene que cambiar y que por parte de nosotros, tu servidor, cuente con el apoyo, cuente con el voto para que esas políticas públicas puedan progresar en beneficio de todas y todos los mexicanos. Gracias, doctor. Gracias, senador Adolfo Romero.